Oh estupidez humana, justificante bálsamo que no alivia ni cura, pero sí disimula las heridas. Estupidez disuelta en melifluas veladas sonrosadas de barra abierta, dudosos caballeros y enganadas damas. Estupidez más profunda que la mal océana, más refulgente que el alma incandescente de la mayor estrella. Aullido poderoso, clamor intemporal que inútil clama al cielo en un ancho de banda de frecuencias ignotas que el oído del hombre no percibe. Estupidez baja en el ojo ajeno, viga en el propio que ni podemos ni queremos ver. Estupidez, vocablo escrito en rojo con sangre derramada en mil batallas por tantos infelices que estúpidos creyeron las palabras de guías y maestros, de sabios y tiranos, estúpidos, falsarios y sin pensar, pensaron que morir obeneciendo era la gloria y jugarse la vida a cara o cruz en beneficio de otros la victoria. Estupidez vestida de adefesio, siguiendo los dictados de la moda. Estupidez en bodas y congresos, bautizos, funerales, manifiestos, eventos deportivos y decretos. Soberbia estupidez del ser humano que siendo el más perverso y vino gusano pretende dominar el universo. Despierta padre Adán y contempla tu raza divertido. Después de cien mil años nos hemos convertido en una ínfima nuez a punto de caer del árbol de la vida, en una frágil nuez que está podrida por esa enfermedad inadvertida llamada estupidez.